...de minutos que dice la iglesia contra Leticia, la mentira al azobispo de Madrid. ¿Esto qué es María José? Bueno, este es un asunto ya de bastante más enjundia y bastante más complicado de todas las anteriores noticias que hemos comentado. Recordamos que el padre del rey Felipe VI, la verdad es que no veía con buenos ojos la relación de su hijo con la entonces periodista por muchísimos motivos. Era una mujer divorciada, era una mujer que no era aristócrata, era la nieta de un taxista, la hija de personas sindicalistas. Bueno, pero la historia realmente no termina ahí. El verdadero problema de todo esto es que se ha revelado, también nos ocupamos, si lo recuerdan nuestros telespectadores, ya nos ocupamos de este asunto. El asunto tiene que ver con un libro escrito por David Rocasolano, a la sazón primo de la reina, que tenía por título Adiós Princesa. Ahí reveló que Leticia había tenido un aborto, había tenido un aborto, y esto condicionaba muchísimo naturalmente el poder casarse por la iglesia, incluso podría considerarse nulo, ya que la iglesia naturalmente, aunque esté admitido el aborto en España como carácter legal, desde luego no está así admitido por la iglesia. Así que esto es un asunto más complicado.